Pues, ¿cómo inició este problema de identidad en las mujeres? Tocando otra vez Génesis 3, específicamente el versículo 16, habla de cómo la maldición del pecado trajo en la mujer específicamente un deseo de querer dominar al hombre. Porque dice en la palabra que su deseo será por su marido, que significa que ella iba a querer dominar y estar por encima de. Y desde ahí entró ese deseo que Dios le dijo a Eva, perdón. Le dijo a Eva que tu deseo será por tu marido. Y desde ahí vemos cómo en cada mujer existe esta naturaleza por querer dominar al hombre. Y mostrar que somos mejores que ellos. Y hacer a un lado cualquier rol masculino, ¿no? Y hasta querer entrar nosotras en los roles masculinos, ¿no? Es como, tú puedes hacer esto, no, pero yo lo puedo hacer mucho mejor que tú, ¿sabes? Sí. Quitar esa esencia que tenemos como mujeres solo por mostrar que podemos ser mucho mejores que los hombres. Sí, es muy triste. Y creo que todo se está corrompiendo poco a poco. Podemos verlo en cosas sencillas. Por ejemplo, la vestimenta. Ahora las mujeres están con la libertad de mi cuerpo, mi decisión. Yo me he visto como yo quiera. Si quiero salir con una minifalda o desnuda, ¿a ti qué te importa? Y John Piper tocó un tema en una predicación sobre qué valor tenía la vestimenta en nosotros como seres caídos. Que era una forma de recordarnos nuestra caída. Porque Adán y Eva estaban desnudos en el huerto de, en el Edén, pero no tenían vergüenza. Al caer en el pecado, vieron su, no es tanto su desnudez, o sea, su vergüenza, su pecado, se vieron como pecadores. Entonces, Dios cubrió a Adán y Eva de ropa para cubrir esa vergüenza que Cristo después nos cubre con su gracia, ¿verdad? Y al momento de querer despojarse y decir, no me importa, Mary Carson en el libro de Chicas Sabes en un Mundo Salvaje, dice ella que despojar, dice aquí, lo voy a decir. Despojar los de nuestras prendas de vestida en público o llevar ropa que deja ver más de la cuenta, añade insulto al agravio. Hacer esto es como sacudir el puño delante de Dios y declarar, estoy orgullosa de mi pecado, me va la gloria de mi condición caída. O sea, no necesito taparme, no necesito tu ropa, me siento orgullosa de mi vergüenza. Y está muy fuerte eso, ¿no? O sea, creo que a veces es muy difícil ver esa perspectiva de por qué la ropa, ¿no? O sea, cuando este libro lo leímos, realmente me abrió mucho los ojos de por qué es necesaria la modestia, ¿no? O sea, ¿qué es lo que representa? O sea, ¿qué es lo que representa?